Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales Vamos a hablar de algo bien interesante aquí, solo dos tópicos Nuestro amigo Rolly Winkler, bueno, comenta que él no está acabado aún Va a seguir luchando para tratar de recuperar los puestos que tenía antes Vamos a hablar ahorita más a fondo sobre esa situación Y después vamos a hablar de Nick Walker Algo sí quiero decir sobre Nick Walker, antes de comenzar con Rolly Winkler Es que hizo una especie de despedida en lo que podemos llamar The Guest Posting En español se llama invitado posador Al final, bueno, dijo unas palabras bien interesantes que voy a recapitular aquí para todos ustedes Bueno, Rolly Winkler, ¿qué es lo que sucede con Rolly? Amigos, yo estuve analizando el físico de él últimamente Claro, si nosotros sumamos lo que ocurrió Que estuvo varias semanas o un par de meses sin entrenar Porque los gimnasios estaban cerrados en Curazado, donde él vive Y posiblemente estaba entrenando, pero no era lo mismo Porque no tenía el equipamiento adecuado para poder dar, aunque sea el 90% Su físico mermó bastante Pero tampoco nadie lo obligó a competir en una forma física que no es la más adecuada Eso acostumbra a las nuevas generaciones, amigos Adoptar también la misma actitud El conformismo Pero ¿qué es lo que sucede? Amigos, o se trata de dar lo que se va a dar o no se da ¿Por qué digo esa situación? Rolly ya tiene 44 años Es otra cosa que todavía no terminamos de entender en algunas ocasiones Las personas que tienen una edad lejana a ella Porque, amigos, cuando usted ya está en los 40 Más de allí, casi llegando a los 50 o pasando Si ha practicado culturismo toda su vida Se va a dar cuenta de algo interesante Use o no use farmacología El cuerpo va decayendo Es una ley de vida, amigos Eso no puede cambiar con nadie Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comparamos El resultado de un culturista con el resultado de otro culturista Es como comparar en el boxeo El resultado de un boxeador con otro boxeador Diga el boxeo por decirlo Puede ser cualquier tipo de disciplina Vamos a irnos lejos Béisbol El hecho que un béisbolero Un pelotero Como le dicen también Agarre Y meta 40 jonrones una temporada No quiere decir que va a venir otro Y también va a meter los 40 jonrones, amigos El culturismo Es lo mismo Parece que No lo quieren entender Ahora, el problema de Rolly Vamos a entenderlo Desde un principio de su carrera Siempre ha sido el condicionamiento ¿Qué le falta ahí? Apretar el condicionamiento ¿Pero qué puede estar sucediendo? Amigos, un factor Bien interesante Que el cuerpo ya No comienza a responder Como lo hacía anteriormente Con la química Eso es un proceso Que ocurre mucho El cuerpo es inteligente Amigos, se va siendo Resistente No resistente Sí Se va acostumbrando A la osificación Que usted le da Y no Comienza a tener Ningún tipo De cambio En algunos casos Es peor Sencillamente El cuerpo ya no responde igual Pero Igual En el sentido De que es Bastante separado Lo que daba antes Como resultado Cuando usaba Un ciclo farmacológico Y se ve De lo último Eso no ha ocurrido Nada más con Rolly Winkler Ha ocurrido Con todos los culturistas Por eso es que se terminan Ellos retirando O también Una lesión O pudiésemos decir Bueno Una enfermedad secundaria O una enfermedad Preexistente Por el uso De la farmacología Tenemos que tomar Todos esos puntos de vista Ahora ¿Qué va a ocurrir con él? Bueno amigo Es la palabra de él Contra todo el que Crea que ya no pueda Vamos a ver Qué es lo que sucede Pero Esto de Rolly No es muy fácil Que él vuelva a hacer Lo que era antes Vamos entonces Aquí a hablar De nuestro amigo Nick Walker Pero Yo quiero decir algo Bien interesante Esto fue una Exhibición Que hizo Como Posador Invitador Posador Invitado Estoy pensando Cómo se dice En inglés En español No se utiliza Mucho esa Sí se utiliza Pero No estoy muy Acostumbrado A verla Yo le tomé Una captura De pantalla Aquí Porque Esto fue Un post Que hice En mi cuenta De Instagram Porque la razón No quería poner el video Porque estaba todo en inglés Y la gente no iba a entenderlo Entonces para mí Era más fácil Tomarle una captura de pantalla Y más o menos Resumir lo que Él dijo en ese momento Él estaba hablando Amigos De todas las expectativas Que él estaba causando En el culturismo Negativas Donde se decía Que en ningún momento Nada importante Iba a hacer Y bueno Paso a paso Fue haciendo Todas las cosas Hasta llegar A donde ha llegado Pero ¿Cuál es el problema King? El culturismo ¿Desde cuándo Tengo yo memoria? Amigos Yo estoy viendo Yo estoy comprando revistas Desde que yo estaba En bachillerato Secundaria Tenía yo como 14, 15 años Ya había comenzado A hacer ejercicio Yo comencé a hacer ejercicio A los 14 años Lo que hacía era Calistenia Pero me llamaba muchísimo La atención Desde antes El culturismo Y yo tenía un amigo Que iba mucho A la ciudad Yo vivía en un pueblito Y ahí no había Acceso para poder Comprar las revistas Solo en la ciudad Y él viajaba mucho A la ciudad Y una vez yo le dije Oye Cómprame esta revista Entonces me dijo ¿Qué vas a hacer tú con eso? Porque quiero ver A los culturistas Pero no tenía El dinero completo Para comprar la revista Entonces le dijo Un amigo En la escuela Si él quería Poner la mitad Y la revista Era de los dos Yo haciendo esa Clase de negociaciones Entonces El amiguito mío Dijo que sí Bueno Me dio la mitad El dinero Y compramos la revista Y después Con todas las muchachas En el colegio Y nosotros Viendo a los culturistas Recuerdo yo Que estaba Rich Gaspari En una de las revistas Y estaba Una competencia Un Mr. Olimpia No recuerdo exactamente Cual es donde Rich Gaspari Se veía Extremadamente Vascularizado Me parece que fue En el 84 O en el 85 Por allí Posiblemente Un poquito más Es que sacamos La condición Yo tenía 14 años Y estamos hablando Estaba yo En segundo año De bachillerato Tercer año de bachillerato Algo así Sí, 14, 15 Yo nací en el 71 Estamos hablando Como en el 86 Amigos por ahí Más o menos 86, 85 Entonces Recuerdo yo Que estaba impresionante Rich Gaspari Sobre esa tarima Vascularizado Por cierto Quedó de segundo Y recuerdo yo Que después salió Una publicidad De él en la revista Pero no se le veían Tantas venas Como sobre la tarima Y recuerdo que Los amigos míos Decían que le daba asco Ver a Rich Gaspari Con ese poco de venas Y a mí Me llamaba la atención Ahora ¿Qué quiero decir yo Con todo esto? Amigos Es un proceso Donde uno O termina gustándole esto O no Ahora Apoyar Todas estas situaciones Que están ocurriendo ahorita Nadie las apoya Amigos Pero No nos gusta A mí por lo menos Y hay muchas personas Que tampoco le gusta Que estén hundiendo El culturismo Ahora Las mismas personas Que promueven el culturismo Lo están hundiendo Porque Estos chicos La mayoría Están siendo utilizados Lo dijo Lo dijo la misma A raíz de la muerte De nuestro amigo Sean Roden Ustedes pueden entrar A la cuenta de Instagram De Shanit Gran Que era la chica Que le decían La Flex Wheeler Femenina Que ganó El Women Physique En el Mister Olimpio Bueno Y ya se retiró Después que perdió Con Esta chica Se me olvidó el nombre En este momento Tiene apellido Hispano No me recuerdo El nombre de ella Y bueno Amigos Este Lo que quiero decir Con todo esto Es lo siguiente Nosotros Desde que Comenzamos Amar el culturismo Entendemos Que todo esto Encierra La farmacología Y peligro A la salud Ahora Quien no lo quiera creer O piensa En que uno Lo esconde Es lo Incorrecto Porque no tiene sentido Que en cada video Que yo haga Hable de farmacología Y de todo lo que ellos Se ponen Y comience a decir Tengan cuidado No amigo No tiene sentido Tengo que dar noticias De lo que está ocurriendo Y hablar de lo que Está pasando No a cada ratico Ser temático Me imagino que eso Le quedará a otra persona Pero desde que Yo estoy viendo Culturismo No recuerdo Cuando comenzaron Estos excesos Si les puedo decir Que en la época De Rich Gaspar Y él decía Que ni siquiera Novia quería tener Porque estaba Completamente Sumergido en ello Y recuerden Y recuerden Que las generaciones Que venían Ascendiendo En el culturismo También estaban Como que Absorbiendo Ese tipo de información Quieres llegar lejos Aíslate Trata de ser Como Rich Gaspar Y que no quiere Tener ni siquiera Una novia Para tratar De llegar A la tope Del culturismo Y bueno Se van adoptando Ese tipo De conductas Ahora Muertes como tal En aquella época No se escuchaban Amigos Ni en la época De Arnold Ni en la época De Lee Haney Las muertes Comenzaron a escucharse A la altura Más o menos De cuando entra En escena Andreas Monser Momo Benaziza Mohammed Benaziza Ahí fue donde Nosotros comenzamos A ver todo esto Pero Fue el momento Donde ya Los culturistas Estaban buscando El extremo No Con la masa muscular Sino El extremo Con tratar De montarse Lo más seco Posible Sobre la tarifa Ahora Nuestro amigo Nick Walker Comenta Y es algo Que Tenemos que tener Claro Él se ve Que es capaz De dar su vida Por el culturismo No le importa Ahora Ustedes se preguntarán ¿Cómo puede ser Que eso sea posible? Él allí En esas palabras Que están viendo Grabado Comenzó Las risas Y todo Pero después La seriedad Cuando estaba hablando De Sean Roden Y es lo siguiente Amigos Muchas personas Para poder disfrutar La vida Como realmente Se debe disfrutar No piensa En el mañana Porque es difícil Claro Uno Se prepara Para el mañana Pero Esperar El presente Para disfrutar El mañana Es lo incorrecto Lo mejor Que se puede hacer Es disfrutar El presente Porque mañana No sabremos Que podrá pasar Ahora Este chico Tomó la decisión De ser lo que es Un monstruo Genético Y buscar Bueno Él tiene la genética Para crecer Cualquiera no puede crecer De esa manera Pero tratar de buscar En lo posible De ser el más grande Y el más seco A costa De lo que sea ¿Cuántos más Pueden haber así? No sé Pero George Peterson Es de la categoría 212 libras Y falleció Parece ser también Por un exceso De querer estar Extremadamente Cortado Sobre la tarima Ese es el problema Amigos No sabemos Si realmente Tenga mucho que ver Claro El peso Ayuda Pero enormemente A que esto Se agrave más Pero la deshidratación Con los diuréticos La insulina Y todo esto Es peor Todavía Amigos Pero ¿Qué hacemos? Bueno Ustedes son los que sigan Gente como Nick Walker Que de la noche a la mañana Yo también los sigo Amigos Pero no los idolatros Ni tampoco Los vanaglorios Tanto así Que Aquí mismo en este canal Cuando yo digo algo Yo lo admiro Él como culturista Y su ética de trabajo Pero Amigos No me gusta su oficio Y si digo eso Ay tú eres un hater Pero no saben Que Muchas personas Inconscientemente Están validando Ese tipo De Crecimiento muscular En el culturismo Hasta bravo Se ponen Cuando uno dice Que el chico No es estético Entonces ¿Qué quieren En el culturismo? Realmente Cuando se habla Del Classifizic Es lo mismo Quieren que el Classifizic Sea un cambio Pero nada más Ven el Classifizic Cuando está Chris Bonsted Compitiendo De resto La demás competencia No le para mucho Amigos Yo lo sé Porque pongo una foto De Chris Bonsted En mi cuenta de Instagram Y ha llegado a tener Hasta 3000 likes Pongo cualquier otro Competidor del Classifizic Y no llega ni siquiera A 500 likes Hago un video Donde aparece Chris Bonsted Tiene mucha visita Hago un video De otro Classifizic Y no tiene mucha visita Entonces ¿Cómo quieren que La categoría crezca? Toda esta situación Amigos No es fácil Lo cierto Que vamos a ver Hasta donde llega Este problema Con los fallecimientos Y la tolerancia De la gente Hacia el culturismo Se despide Como siempre Roba los peales Con la ciudad de costumbre Paz Y amor Lo cierto ¿Cómo quieren que Lo retrouver Lo aller Quiero Lo 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 ¡Gracias!